¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! En el día de hoy vamos a abordar el feminismo y la perspectiva de género en las redes sociales, tomando como ejemplo todo el anime referente al caso de Dallas. Para ello, cuento además con la colaboración de Nico de La Nicoteca, para que nos aclare un poco mejor la situación jurídica de este caso. Dallas es un youtuber español muy conocido, que gozaba de gran popularidad y prestigio, lo que le facilitaba colaborar con numerosas marcas. Sin embargo, a diferencia de otros youtubers abiertamente progres, como Wismichu o Jordi Wilde, Dallas demostraba ser un librepensador que cuestionaba el pensamiento hegemónico y las nuevas religiones postmodernas, como el feminismo radical, el comunismo o las pseudociencias y corrientes New Age, lo que provocó que se pusiese en el punto de mira de los sacerdotes del mantra progresista. Así pues, aprovechando su ruptura amorosa con una chica llamada Ingrid, quien se fue después con Wismichu, alias de deconstruido feminista, se le comenzó a acusar de maltratador, tomando como única prueba la palabra de ésta, comenzando así a socavar su imagen para tratar de dañar su reputación y prestigio en internet. En este tiempo, Dallas iniciaría una nueva relación con María, conocida como Miare, quien acabó siendo también feminista, socialista e independentista, la cual nuevamente lo acusó sin demasiadas pruebas también de machista y maltratador cuando rompieron, lo que derivó en que Dallas se acabara convirtiendo en el chivo expiatorio de YouTube, de las redes sociales y de muchos medios de comunicación. De paso, perdiendo la colaboración de todas las marcas, perdiendo, además, momentáneamente su canal y siendo considerado por todos un pedófilo y un agresor sin sentencia judicial ni pruebas. De repente, youtubers que no tenían nada que ver con el tema, cuyos canales no tenían una temática ni de salseo ni de nada relacionado con el tema, se metían con Dallas porque estaba de moda. En definitiva, Dallas perdió su medio de vida y acabó con toda su imagen destruida. Afortunadamente, el tiempo y la justicia le han ido dando la razón a Dallas, pero no es menos cierto que el daño ya está hecho. ¡Adelante con la intro! Empecemos con este artículo de la pseudo escritora Lucía Echevarría. Si buscáis Charo en Wikipedia aparece su cara. El silencio de los corderos, el abuso sexual a menores en España. El youtuber Dallas Review ha sido absuelto del abuso sexual de menores por falta de pruebas, incluso cuando existen unos mensajes en los que le dice, entre otras cosas, quiero que pierdas la virginidad conmigo, a una niña de 13 años. Incluso cuando varias niñas declararon haber sufrido el mismo acoso que la niña que le lo denunció. Esta niña ha tenido que declarar frente a su abusador, acosada por el abogado de la defensa, un profesional muy agresivo. Tenía 13 años. Bueno, en opinión de Lucía Echevarría, no debió de haberse producido el juicio, no debió de haberse tomado declaración, no debió de escucharse a las partes ni comprobar las pruebas. De hecho, la defensa sostiene que esos mensajes eran pruebas falseadas. No, según Lucía Echevarría, había que creer a la denunciante y punto. Sin juicio. Porque el juicio es estresante para la presunta víctima y a la mujer hay que creerla sí o sí, siempre. Es decir, al hombre no hay que creerle nunca. Continúa el artículo. Un niño no deja de ser un niño. Se retracta o se contradice en juzgado por miedo, por ansiedad o incluso por lealtad. Al fin y al cabo, el seductor le ha dicho que le ama y el niño le cree. Bien, ahora resulta que una presunta víctima te denuncia y aparecen contradicciones en su declaración y es por miedo. No importa que sea creíble o no tenga ninguna solidez su acusación. Se le cree y punto, porque al hombre no hay que creerle nunca. La justicia patriarcal no solo no protege a las mujeres, tampoco protege a los niños. En España la justicia es tan patriarcal que las denuncias falsas se archivan, en lugar de ser perseguidas de oficio. Que la ley no castiga igual al hombre que a la mujer. Que la pena por agresión sexual es mayor que por asesinato. Y que se están cargando del indubio prorreo y la presunción de inocencia. Pero la justicia es patriarcal, sí. Ya, ya pasó Lucía, vuelve del mundo de Yupi. Por ejemplo, en este artículo del panfleto podemita, eldiario.es, que os dejo enlazado en la descripción, se pontifica a Wismichu, mientras se critica a Dallas. Pero lo cierto es que el vídeo de Wismichu no fue para nada inocente. Por aquel entonces, el youtuber gallego, cuyo nombre es Isma, pero que es más conocido como Wismichu, había sido salpicado por la polémica de haber golpeado en la nuca con una botella a un joven por discrepancias ideológicas. Lo cual intentó justificar, acusando a la víctima de ser un nazi. En su necesidad por desviar la atención de este caso, realizó un vídeo llamado Así es Dallas Review, donde se le acusa de machista, acosador y maltratador. Logrando así que el foco crítico se desviara al canario, quien fue duramente criticado y vio su imagen aún más comprometida. De hecho, Dallas ha denunciado a Wismichu precisamente por todo este tipo de calumnias que le hace en el vídeo. Espero sinceramente que a Wismichu le haya valido la pena hacer este vídeo, porque se arriesga a una pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel. Por no hablar de una compensación por daños y perjuicios causadas a su persona. Que teniendo en cuenta ya no solo el daño psicológico que le podría provocar a Dallas, sino también el daño económico a su propio canal, ya sea por haberle desmonetizado, haberle quitado anunciantes, suscriptores, visitas, etcétera, etcétera, la compensación podría acabar siendo millonaria. Pero la cosa no acaba ahí, señores y señores, porque hay que tener en cuenta una cosa, que los dos son personajes públicos que utilizan su imagen como una marca. Es decir, las dos personas son personalidades jurídicas, es decir, son dos empresas. Y por lo tanto podríamos considerarlo, sobre todo teniendo en cuenta que los dos están en un mismo nicho de mercado, que es el propio YouTube, podríamos considerarlos a los dos competencia directa. Y por lo tanto, al haber hecho estas calumnias por parte de Wismichu, también podríamos considerar que ha incurrido en una actuación de competencia desleal, ya sea por engaño, falsedad o confusión al cliente, que en este caso son las visitas, los suscriptores. Y esto, las consecuencias para Wismichu podrían ser nefastas. Ya no solo, obviamente, aparte de los daños y perjuicios de la compensación económica, que también se aplicaría en la anterior denuncia, sino también es que podría exigirle cosas como, por ejemplo, hacer una declaración pública por parte de Wismichu diciendo que ha incurrido en una competencia desleal, exigirle también que haga de forma pública una disculpa demostrando o explicando pues que ha incurrido en engaño, en confusión, que ha mentido en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y esto se equivaldría básicamente a que Dallas le obligase a Wismichu a hacer unos vídeos precisamente diciendo y explicando que, pues mira, he mentido en esto, he incurrido en competencia desleal, etcétera, etcétera. Pero es que luego también por ley, Dallas podría presentar y enseñar con pelos y señales toda la sentencia del caso. E incluso podría obligarle al propio Wismichu a hacer un vídeo también explicando la sentencia. Aunque bueno, también he decir que lo de la competencia desleal es más conclusiones y locuraciones mías que otra cosa. Probablemente no le haya denunciado por competencia desleal. Por parte de la justicia, señoras y señores, Dallas está en este sentido protegido. El problema está en que la gente, la verdad para ellos, no está en lo que tienen que decir las sentencias, sino en lo que tiene que decir el juicio popular. Y tú cuando convences a una masa popular de que esta persona es, pues yo que sé, un delincuente, por mucho que las sentencias digan todo lo contrario, al final este señor va a quedar estigmatizado como un delincuente. Y encima tenemos un problema muy grande aquí en España, y es que los medios de comunicación no ayudan absolutamente para nada, ya que primero estigmatizan acusando a alguien de algo y cuando se equivocan nunca corrigen y si lo hacen, lo hacen de una forma muy disimulada. Los medios de comunicación apoyaron a Wismichu porque es progre, pero lo cierto es que este aliade feminista se hizo famoso grabando a mujeres, en ocasiones menores, sin su consentimiento en Chatroulette, donde intentaba que se desnudaran para subirlo a su web y lucrarse, o gastando bromas telefónicas a prostitutas y a otras mujeres. Como decía en mi vídeo de top aliades feministas, los hombres feministas tratan peor a las mujeres que los que no se identifican como tal, porque tienen mucho que ocultar. Conciencia intranquila, sentimiento de culpa, puede ser, puede ser. El caso es que el vídeo de Wismichu cosechó más de 18 millones de visitas, mientras que la respuesta pausada, aportando pruebas y desmitiendo todas las calumnias vertidas por Wismichu de Dalas, el vídeo definitivo, apenas llega a los 6 millones de reproducciones en YouTube. Es decir, más del triple de personas ni siquiera conocen la réplica de Dalas. Hay muchos más artículos al respecto, pero lo cierto es que todos parten de la idea preconcebida de la culpabilidad de Dalas, y esto se debe a dos factores que vamos a abordar. El primero es que Dalas no es progresista, y el segundo es que España es un país feminista, en el que los hombres son ciudadanos de segunda. El primer factor es algo que no solo afecta a Dalas, sino a cualquier personaje público que se salga del pensamiento único. Al igual que pasa en Estados Unidos, la cultura en España está secuestrada por la izquierda. Así pues, los pocos actores, cantantes, deportistas y artistas en general, son vigilados con lupa, como le pasó al difunto Arturo Fernández, le pasa a Rafa Nadal, o por ejemplo a la cantante Rusia en red, y a tantos otros. Un actor que se posicione como no progresista tendrá dificultad para trabajar, ya que pasará a ser excluido de los distintos proyectos y será expulsado por el lobby. Así pues, la gala de los Goya, que en teoría serían unos premios donde se galardona a los más relevantes del cine patrio, son en realidad un altavoz de la izquierda, donde se hace proselitismo ideológico de las ideas de ultraizquierda, se dan mítines políticos y se sermonea a los ciudadanos. Al final, poco importa la calidad de la película o lo que recaude en taquilla, sino que se adecúe a los mantras de los que la izquierda quiera hacer apología. Dalas no es de esta cuerda y le tenían ganas. Muchas ganas. Esto es así hasta el punto de que la youtuber Soy una pringada, mucho menos famosa que él, fue contratada para salir en televisión y radio porque había intercambiado vídeos contra Dalas, lo cual la hizo crecer en fama y ganarse las simpatías de los voceros de la izquierda. Los progresistas estaban esperando un movimiento en falso del youtuber y las acusaciones de Ingrid, Miare y su team les vinieron como anillo al dedo. Este team era un grupo privado, organizado por Miare, en el que se intentaba coordinar a creadores de contenido y a cualquier mujer que hubiera tenido contacto con Dalas para menoscabar su imagen pública. Realizando, por ejemplo, videotestimonios, los conocidos como Mi Historia con Dalas, o directamente interponiendo denuncia falsa. Madre mía, para ganas en la revista El Jueves, que desde el año 2016 no han parado de dedicarle viñetas a Dalas acusándole de todo tipo de delitos. Sobre todo este de aquí, que lo siento Vicky, pero no lo voy a decir porque no quiero que te desmoneticen el vídeo, pero Telita Marinera. Y es que además ya no solo eso, sino que también lo han hecho de una forma tan retirada y tan insistente hasta tal punto de repetir las mismas viñetas durante los mismos años. Es decir, quizás una viñeta la publicaban en noviembre, pues quizás en diciembre o al mayo del año siguiente la volvían a publicar. Incluso seguían acusándole de ciertos delitos incluso después de haber sido absuelto en juicios que precisamente se estaba investigando por esos delitos. No es de extrañar que también Dalas los haya denunciado por precisamente los mismos delitos que Wismichu, obviando evidentemente en la competencia desleal por razones obvias. El segundo factor es el feminismo institucional y el feminismo mediático. En España es habitual que antes de celebrarse un juicio, los poderes públicos y los medios de desinformación ya dicten el veredicto, en el que el hombre siempre es el culpable. Les interesa alimentar esa alarma social, según la cual España es un país machista, con una justicia patriarcal, donde impera la cultura del abuso y existe un modelo económico y social sustentado en la opresión a la mujer, porque bajo esa excusa pueden justificar ingentes cantidades de dinero público que se destinan a observatorios, asociaciones y chiringuitos varios, donde colocar a los amigos y malversar el dinero del contribuyente. Siempre la masa popular estará condicionada a pensar que la mujer es la víctima y el hombre el culpable, porque así se predispone desde los medios, sin valorar cada caso de forma individual y estudiar las pruebas, como si todos los hombres fuesen seres demoníacos y todas las mujeres fuéramos seres de luz incapaces de mentir ni una sola vez. De hecho, los medios de manipulación y los partidos de izquierda repiten aquello de que las denuncias falsas son el 0,000000 y hasta el infinito. Pero lo cierto es que, a diferencia de otros delitos, la Fiscalía no persigue de oficio los casos que se desestiman, de tal modo que el hombre acusado falsamente debería correr con los gastos de un nuevo juicio contra quien le denunció en falso. Por lo tanto, se verían forzados a pagar un juicio con un dinero que a lo mejor no tienen o no pueden recurrirlo y la canoneadora se va impunemente. Sin embargo, yo creo que Miare no contaba con que Dallas tuviese las energías y los medios suficientes como para seguir con esta lucha tan injusta. Porque si fuera el caso, señoras y señores, no sería o esta chica no es muy inteligente o, bueno, vamos, yo básicamente no hubiera seguido denunciando. Porque, en efecto, señoras y señores, esta chica le ha denunciado a Dallas de forma directa o indirecta más de 8 veces. 8 denuncias de forma directa o indirecta. Y yo, si hubiera sido ella, no lo hubiera hecho. Porque esta chica corre el peligro de, realmente, si sale culpable de todo lo que denuncia a Dallas, corre el peligro de acabar en la cárcel. Y ya no solo ser condenada para ir a cárcel, sino también es que la condena sería tan grande que no se le podría eximir de la pena porque Dallas la ha denunciado por tres delitos. Denuncia falsa, cuya pena es de entre 6 meses y 2 años de cárcel, falsificación de pruebas, de entre 6 meses y 3 años de cárcel, y falso testimonio, entre 6 meses de cárcel y 2 años de cárcel. Veréis, la ley española establece que si tienes una condena igual o menor de 2 años, pues que te eximes de la pena. Es decir, no tienes por qué ir a la cárcel, a pesar de que la condena sea, tienes que ir, yo que sé, un año a la cárcel. Es por eso que tanto Wismichu como el jueves, por mucho que se les aplique la pena máxima, si al final salen culpables, no acabarían en la cárcel, a no ser que tengan antecedentes penales. Pero es que la pena máxima de Miare es de nada más y nada menos que de 7 años de cárcel. Y ahí esta extensión no se aplica. Es cierto que le podrían aplicar la pena mínima, que sería de 18 meses de cárcel y por lo tanto, entonces ya sí que se le podría aplicar esta excepción. Pero, desde mi punto de vista, yo creo que este el hecho de que haya insistido tanto en tantas denuncias, porque de forma directa le ha hecho dos denuncias. La primera, que no ni siquiera llegó a juicio, y la segunda, que obviamente, pues Dal ha salido absuelto. Pero es que ya no solo eso, sino también le tienes en cuenta las otras 6 denuncias que le ha hecho de forma indirecta a través de sus familiares, amigos, etcétera, etcétera, yo creo que eso es motivo suficiente para aplicar un agravante en la pena, ya que esta insistencia demuestra la intencionalidad de por parte de Miare de que Dalas saliera culpable o tuviese que cumplir una pena que no se ajusta a lo que Dalas realmente acabó haciendo, que era absolutamente nada, según evidentemente las sentencias de los juicios. Y por lo tanto, tras este agravante, imposibilitaría aplicar la pena precisamente en el tema de denuncias falsas. Y por lo tanto, al final, podríamos acabar superando esta pena de dos años o más años de cárcel. No obstante, Dalas recurrió, porque ha tenido la posibilidad económica de hacerlo, cosa que muchos hombres, por sus condiciones económicas, no han podido hacer. Y la justicia está demostrando su inocencia. Lo que pasa es que todos esos medios de ultraizquierda, que le acusaron falsamente al conocerse su inocencia, no se han retractado ni disculpado. De tal modo que la imagen del youtuber canario sigue dañada y ha perdido enormes cantidades de dinero en colaboraciones y publicidad. ¿Quién es aquí la víctima de género? Pensad por un momento que al menos 18 millones de personas, más todas las que lo hayan difundido, piensan que eres un violador, un maltratador o, lo que es peor, un pedófilo. Imaginad todo lo que me ha estado pasando en todos estos años. ¿Qué os pasará a vosotros? Putos piparíes, ¿vale? No sabéis una idea de la mierda por la que tiene que pasar. No sabéis lo que es ir a un puto juicio en el que sabes que no has hecho absolutamente nada. Pensad que además ha sido denunciado falsamente por ello. Poneos en el lugar de alguien en esa situación y ahora decidme que podéis dormir por la noche. Decidme que no os romperíais, que no estaríais devastados. Decidme que tal y como están las condenas y la justicia en España, no estaríais en pánico perpetuo por una inminente entrada en prisión. Poneos solo un instante en su lugar y decidme que no se os encoge el estómago. Por suerte, a de hoy son bastantes los youtubers que se han disculpado con él e incluso los que antes le criticaban ahora le defienden. Pues el tiempo, las pruebas y las sentencias judiciales le han dado la razón. Con la verdad por delante y manteniéndose firme, argumentando y contestando a todos sus acusadores, aportando pruebas, es como finalmente Dalas está a puto limpiar su imagen. Y es que como dice el propio Dalas, quien nada debe, nada teme. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.